Muy bien, son las 8 horas y 13 minutos, continuamos con más. Les contamos ahora que nos encontramos con el abogado Mauricio Murillo, él es síndico de la Cámara Nacional de Minería, especialista minero, para hablar sobre la minería ilegal precisamente que sufre nuestro país. Abogado Murillo, buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenido a Noticias. Buenos días, buenos días, un gusto, gracias por la entrevista sobre el tema a tratar, ¿verdad? Así es, abogado, la minería ilegal, un problema definitivamente real y desde hace ya algún tiempo atrás en nuestro país. Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, al menos en 19 de las 24 provincias del país se reporta minería ilegal. Esto, según especialistas, alimenta al narcotráfico, al crimen organizado. Incluso a inicios de este año el Consejo de Seguridad Pública y del Estado declaró esta actividad, recordemos, como una amenaza para el Estado, ¿no? Le pregunto, y que pese a que el gobierno conoce esta problemática, su gestión no termina resultando óptima ni eficaz, pues sigue creciendo esto. ¿Qué está ocurriendo exactamente a día de hoy, abogado Murillo? Le escuchamos. Sí, mire, ocurre que la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales No Renovables, que antiguamente se llamaba ARCOM, Agencia de Regulación y Control Minero, fue eliminada en el año 2018, en el gobierno de Lenín Moreno, si mal no recuerdo. Y la Agencia de Regulación y Control Minero es quien controla la actividad minera en las diferentes fases de la actividad minera. Parece que el presidente Novoa volvió a eliminar aquel decreto ejecutivo y va a retomar el trabajo con la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM. Pero en la realidad se encuentran trabados esos trámites. Vamos para los dos meses con la Agencia de Regulación y Control Minero paralizado. Una Agencia de Regulación y Control Minero que no solamente va a trabajar por sí sola, necesita ayuda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque así lo establece la Ley de Minería. Si no se controla ese campo tan importante de la minería, que es el cuarto rubro de generación de divisas del gobierno del Ecuador, del Estado ecuatoriano, obviamente vamos a ir en bajada, vamos a ir en picada y no vamos a poder lograr contener la proliferación de los focos de minería ilegal que se dan en explotación aluvial en los ríos y también en las canteras y en los túneles, por ejemplo en Ponce Enríquez, que lastimosamente por esa falta de control los informales, los ilegales, se han visto obligados a recurrir al financiamiento de dinero no lícito, de pronto de ayuda, de un respaldo de grupos irregulares que en la actualidad se encuentran tomados esos cantones del austroecuatoriano que se dedican a la actividad minera en un 80% aproximadamente de la población. Abogado, mire que todo esto que menciona, y también en la Amazonía, la expansión de la minería ilegal en la cuenca hidrográfica del río Punino, esto en el oriente ecuatoriano, no para tampoco, el impacto se observa en áreas protegidas, territorios indígenas, usted ha mencionado respecto a, hace algunas semanas se conoció la detención de varios militares del ejército ecuatoriano junto a varias personas más que llevaban cargamento de material minero, se los investiga por esta presunta minería ilegal. Entonces, la pregunta de los ecuatorianos, abogado, es que si los mismos militares están involucrados en este delito, ¿cuál es el primer paso? ¿Debería ser depurar a todos los sectores involucrados en la minería y su control, más allá de los gobiernos, más allá de los intereses políticos además? Sí, por eso el error o la equivocación o la mala administración está en cierta parte del sector público. En la agencia de regulación entre mineros debe servirse de fuerza de apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero efectivamente, si la cabeza de grupo, la cabeza de investigación y control que es ARCON no se encuentra regulada, y en años anteriores, en el gobierno anterior, se vio un ministro de minería que está preso, yo creo que en la actualidad el economista Javier Vera, donde hubo proliferación y unas supuestas ventas de certificados de exportación de mineral que viene o proviene de minas que no son legales, pero formalizando con documentos falsos de parte de la misma institución, eso es lo que se debe investigar. Es decir, la Fiscalía General del Estado hizo un operativo la semana anterior en el ministro de minería, eso aplaudimos, porque no debe solamente enfocarse la Fiscalía de pronto en lo trascendental y público político del momento, sino también ver estas irregularidades que efectivamente opacan en el sector minero, al grupo de mineros formales de los que quieren trabajar cumpliendo la norma minera y la norma ambiental, si las Fuerzas Armadas, si personal de la Policía Nacional o funcionarios públicos de ARCON o del Ministerio de Minería se ven sometidos a estas mafias, estos grupos irregulares y financiamiento no lícito para obtener estos documentos y tratar de hacer parecer exportaciones o compraventes de minerales lícitas, deben ser sancionados con el rigor de la ley. Recientemente la Asamblea Nacional, si mal no recuerdo, en el mes de julio hubo la reforma al Código Orgánico Interactional y las sanciones por la explotación y comercio clandestino de minerales es muy severa. Aumentaron de 5 a 7 años a cerca de 20 años de prisión. Abogado, pero en una justicia que tiene la actualidad que tiene, y lo sabemos todos, ¿no?, manipulada, una justicia de inmunidad, una justicia de impunidad, y le digo porque entre los indicios que recabó la policía en ese operativo de los militares retenidos, ¿no?, vehículos tipo camión, celulares, sacos de yute con presunto material mineralizado, 600 sacos, pero luego también se encontró vehículos tipo camioneta perteneciente al Centro de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Centro de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Luego, pues, cartuchos, cargadores, pistolas, armas de fuego tipo fusil. Entonces, ¿en quién creer, abogado, no?, en todo este embruyo de la minería ilegal? Sí, como usted dice, tal cual usted lo dice, si es que ese grupo que supuestamente nos va a defender de la minería ilegal y de los tentáculos del crimen organizado y el financiamiento ilícito, por el abogado de activos y negocios no lícitos, no podemos recurrir a otra persona o a otra institución que no sea la policía de las Fuerzas Armadas, deben instaurar los sumarios, dar de baja a ese personal que no es apto ni ética ni moralmente para estar en esos cargos, igualmente al funcionario público. Un ejemplo más, la Fiscalía General del Estado no tiene fiscales especializados en el sector minero. No hay peritos en el Consejo de la Judicatura que sean geólogos o ingenieros de minas para valorar esa cantidad de lo que usted me menciona hasta el punto de yute y así ponerle la multa, la sanción como multa, aparte de la sanción penal como prisión para las personas que hayan cometido aquel delito. Ahora, mire, le digo que hay respecto también a la emisión de certificados de exportación de minerales, porque si tampoco se controla eso, el crecimiento de la minería ilegal será inevitable, abogado Murillo. Sí, le comento rápidamente, para exportar minerales en el Ecuador, para comprar minerales en el Ecuador, ¿se es concesionario minero o se tiene licencia de comercialización de minerales? El que no tiene estos permisos que haga el Estado se convierte en un comercio clandestino y aparte la persona natural o jurídica que va a exportar minerales a Europa, Asia o aquí mismo en América, Estados Unidos, necesita que el Ministerio de Minería a través de la Agencia de Regulación y Contra el Minero emita certificados de exportación previo a los certificados aduaneros. Pero, si es que se entregan certificados de exportación no muy buenos, de mala procedencia, digamos, que únicamente se emitían en la ciudad de Guayaquil, en Arcón, Guayaquil, y posteriormente por alguna resolución en Quito, dejaron o permitieron que se emitan también, creo que en Napa, una provincia de Zamora, no sabemos por qué, cuando pudieron haberlos emitido en Azuay o en El Oro, que era lo más obvio, porque ahí están las minas, pero lo escogieron en la Amazonía ecuatoriana, ¿con qué fines? No sabemos. Pero en la actualidad las cosas van saliendo a la luz, las mentiras tienen patas cortas, y efectivamente de pronto hubo certificados de exportación maldados o a través de tentáculos del crimen organizado. Pero eso perfectamente lo sabía el ministro de aquella época, y me imagino que los ministros que han cursado en el gobierno de lo que va también deben saberlo, o por lo menos realizar las investigaciones adentro, porque la minería controlada y formalizada, no solamente que cuidamos del negocio ilícito y del crimen organizado, sino que también cuidamos la naturaleza. La minería bien controlada, contaminada, menos que cualquier otra actividad económica en el país y en el mundo. Lamentablemente, abogado, lo que siempre se menciona también, falta de capacidad y de voluntad política en todo este sentido. Ahora, también y últimamente, la localidad de Camilo Ponce Enríquez, esto en la provincia de la SOAI, abogado Murillo, no es noticia debido a que se ha convertido en un escenario de violencia extrema por el control de las minas de oro. Grupos criminales han tomado control ya de estas minas a través de extorsiones, secuestros, asesinatos, más allá de lo que la policía indica que todo está calmado. Realmente, eso no lo entienden los ecuatorianos. Y si bien se ha sabido de varias incautaciones e incluso también enfrentamientos entre militares y delincuentes, esas incautaciones y sobre todo esos enfrentamientos tampoco no cesan en esa región, abogado Murillo. Sí, mire, lo que ocurre en Ponce Enrique es que lo hemos visto en redes sociales y en medios de comunicación es muy penoso para el sector minero. Nosotros en el gremio sabemos que hay titulares mineros formales que ya ni siquiera es en oficina en el campamento minero. Tienen que estar escondiéndose de esos grupos de extorsión. La semana anterior vimos que hicieron una voladura de un auto con 20 kilos de explosivo en pleno Camilo Ponce Enrique en la planta de beneficios minerales denominada La López. Algo que nunca se ha visto en el sector minero. Se ha visto invasiones entre mineros, peleas legales entre mineros, discusiones entre invasiones, entre mineros e internaciones, pero llegar al extremo de que no se lo proteja al minero formal, más allá de que la ley nos entrega un título de concesión minera y pagamos regalías mineras y pagamos patentes de concesión minera, pero a cambio necesitamos protección y control del Estado ecuatoriano. Bueno, y si no lo tenemos, la minería va a caer en manos no muy buenas, va a caer esa recuperación de metales de los cantones que, bendecidos por Dios y por la naturaleza, tenemos harta reserva de mineras, va a caer en dinero que de pronto se va a convertir o va a beneficiar para el lavado de activos. Camino, pues, Enrique, Zaruma, Portobelo, Zamora y en la actualidad, como usted dice, en la provincia amazónica están contaminando actualmente el río Punino y anteriormente se escuchaban el río Yupsupino que reclaman las comunidades indígenas a hacer la explotación de minerales en aluvial en la orilla del río y con prácticas totalmente que no son adecuadas para la explotación minera. Eso es lo que está ocurriendo en el sector minero y no vemos un Ministerio de Energía y Minas enfocado en la minería. Sabemos que en la actualidad el señor ministro Goncalves está preocupado por la electricidad y que también beneficia a las familias ecuatorianas y al sector productivo, pero parece que ese tema, esa preocupación tienen abandono a la cartera de minería en el Ecuador y el presidente no va a deponer manos en el asunto, caso contrario, el sector minero se va a ver más desprotegido y a la buena de Dios para que caigan las manos de grupos irregulares y de personas que financian con medios no lícitos en esta actividad porque es muy fructífera, ¿no? La actividad minera da réditos, es sacrificada porque el minero se endeuda, tiene otras obligaciones, pero el momento de que un grupo irregular lo desaloja de su propia mina, de su propio acampamento minero, de los ingenieros geólogos, el mineral tiene que salir en grupo, tiene que coordinar con cierta policía, con ciertos grupos militares para que los ayuden, caso contrario, no se puede llegar al fin último de la compraventa o la exportación de minerales. Bien, abogado, muchas gracias. Son inversiones millonarias. Muchas gracias por la entrevista realmente y recordemos, ¿no? La minería ilegal también avanza sin control en la Amazonía, eso hay que subrayarlo, y amenaza pues también áreas protegidas y comunidades indígenas sobre todo. Muchas gracias por la entrevista, la invitación a una próxima ocasión. Buenos días, gracias. Hemos estado con el abogado Mauricio Murillo, síndico de la Cámara Nacional de Minería, especialista minero.